Hola, soy Claudia Bacariza, fisioterapeuta de pediatría y maternidad en Grow Clinic Madrid y colaboradora de FisioOnline. En este vídeo te voy a contar un poquito, al menos ahora que en España está haciendo un calorón tremendo, de cómo hacer el primer contacto con el agua de tu bebé y ejercicios de estimulación que se pueden hacer en el agua con el bebé. ¿De acuerdo? Vamos allá. Primero vamos a dejar claro una serie de cosas antes de empezar con los ejercicios de estimulación. ¿Cuándo empezar? En principio a partir de los seis meses se puede empezar a meter en la piscina o en el mar al bebé. Pero bueno, cuando se hace matrón atracción, que muchos papás quieren llevarles de los cuatro meses y tal, no habría problema en llevarles de los cuatro meses. Esto depende de cada mamá, cada papá, ¿vale? De la elección de cada uno, de si a partir de los cuatro, los seis, cuatro es muy pronto. También todo depende del desarrollo motor del bebé, si le ves suficientemente mayor para hacer matronatación o no. Pero bueno, hablando fuera de la matronatación, de que estés en tu piscina o quieras ir al mar, pues es elección tuya el grado que quieras meter al bebé dentro del agua o no. De todas formas, ahora te cuento un poquito si es menor de seis meses, qué puedes hacer también con él. El agua, la temperatura del agua debe ser acorde, adecuada, ¿vale? Para un bebé no le podemos meter en un mar congelado, ¿vale? Porque no le va a gustar, va a llorar, no va a disfrutar. O sea, que la cuestión de esto es que el bebé disfrute, no que sea un sufrimiento meterle en el mar o en la piscina. ¿Vale? O sea, que la temperatura del agua debe estar acorde, sobre todo también, con la temperatura del ambiente. O sea, si hace mucho calor, pues probablemente al bebé le siente bien o le apetezca refrescarse con agua un poquito más fresquita. Pero si no hace mucho calor y el agua está fresquita, pues probablemente se ponga a llorar y no le guste. Luego, cuidado con el cloro y con el salitre. ¿Vale? Hay muchos sitios ya, es mejor obviamente el salitre que el cloro. Y muchos sitios de matronatación y cada vez más piscinas están tratando de que no sean piscinas con cloro, sino con sal. Pero aún así, la sal en pieles atópicas hay veces que es demasiado fuerte, ¿vale? O sea, que cuidado con ambas cosas, especialmente por aclararles, endulzarles después al salir. ¿Vale? O sea, quitarles este cloro o esta sal una vez que se haya finalizado el baño. Sol, cuidado con el sol. Lo mismo, porque hasta los seis meses al bebé no se le puede echar protector solar. ¿Vale? Entonces, va a estar totalmente descubierta su piel y aunque le lleves tapado y demás, pues no puede llevar protección solar y se puede quemar. Cuidado con las altas horas del sol, las horas puntas de calor, ¿vale? Que no vayamos a la playa a las tres de la tarde, a las doce de mediodía, porque hace demasiado calor y puede ser peligroso para el bebé. ¿Vale? O sea, hay que ir a primera hora o a última hora donde ya se hayan bajado las horas fuertes de calor. Y si empieza a salir el sol o hay bastante sol o justo va a ser el momento en el que vas a refrescar al bebé, te recomiendo que le pongas una gorrita o un sombrero, ¿vale? Para que le tape la carita, porque aunque le puedas llevar tapado por completo con un bañador o una camiseta o lo que sea al agua, pues que no le den la carita directamente el sol y le pones un sombrerito. ¿Vale? Si es menor de seis meses, ¿qué hacer? Pues lo ideal es buscar, por ejemplo, en la piscina una sombra, ¿vale? O en la playa una sombra, pero a la hora de bañarle, si hay una zonita de sombra, pues mejor en la zona de sombra que en la zona de sol, ¿vale? Para que estemos más tranquilos con que no se queme. Se puede refrescar con agua, hay veces que lo que se hace pues va toda la familia de la playa, tienen hermanos mayores y todo, pues unos están bañando y al bebé pues se le refresca con un flifli de estos, ¿vale? Con un spray, con agua dulce y se le puede refrescar así. O bien coger agüita, echársela, o bien poner una piscinita hinchable, aunque el bebé sea de tres meses, de cuatro meses. Lo ideal de las piscinas es que ya se puedan sentar, que son mayores de seis, pero si es menor de seis, pues como cuando le bañas en la bañera. Le metes en el agüita un poquito con agua dulce y que se refresque, ¿vale? O bien, pues bueno, le metes en el mar o en la piscina, ¿vale? Primero refrescándole con agüita la cabeza, luego los brazos, ¿vale? Salpicándole un poquito y luego ya si quieres le sumerges un poco. Primer contacto. Primer contacto es la temperatura. O sea, cuando el bebé ha llegado a la piscina contigo o al mar, pues le salpicas un poquito para que no se asuste y tome conciencia de, ¿vale? Estoy en un sitio de agua y me van a meter aquí, tengo que hacer primero con la temperatura del agua. Luego, para que no le dé un golpe, igual que en el adulto, ¿no? De cambio, pues lo ideal sería mojar la cabecita, la nuca, ¿vale? Un poquito las manos y los pies. Y una vez que ya se ha hecho eso, pues poquito a poco, sujetándole la cabeza de las axilas, se le sumerge. ¿Qué ejercicios podemos hacer con él? Pues primero, lo ideal para que se acomode al agua es zarandearle hacia los lados al bebé, ¿vale? Un poquito y que vaya sintiendo esta sensación de estar sumergido debajo del agua, ¿vale? Como primer contacto antes de empezar a hacer cositas de ejercicios de estimulación. Pues lo primero, que la mejor estimulación también es esta, es nadar un poquito con el bebé, ¿vale? Que vea que es divertido, que se acople a la temperatura y todo, ¿vale? Y de hecho puedes empezar a, bien, a ver, uy, qué fresquita está el agua y qué divertido, ¿verdad? O sea, siempre al bebé hay que distraerle. Porque si está uno callado y agobiado y demás, o sea, de hecho puedes decir, mira a los demás niños, cómo se están bañando, mira qué bien, ¿vale? Lo ideal es eso, que sea algo que le guste. Luego, otro ejercicio que se puede hacer es, si estás en la piscina, por supuesto, no en el mar, acercas al bebé y el bebé cuando tiene contacto, cuando tiene algo de contacto en sus pies, tiene el reflejo de empujar. Por lo tanto, para hacer un ejercicio así de fortalecimiento un poquito de piernas y que suba un poco el tono muscular, pues se acerca al bordillito, que llegue el contacto de sus pies para que empiece a empujar con los pies hacia el bordillo, ¿vale? Empiece a hacer rebotes. Otro ejercicio que puedo hacer en el agua es ponerle boca arriba, ¿vale? Totalmente, no como antes que estaba como totalmente en vertical, ahora se le tumba boca arriba, se le agarra de la cabecita o de las axilas y se le va moviendo de un lado a otro, como para que el bebé vaya flotando y vaya moviendo las piernecitas, ¿vale? Vaya pataleando. Lo mismo se puede hacer sujetando al bebé boca abajo, pero no en vertical, se sujeta al bebé por las axilas, ¿vale? O si tiene menos control de tronco, pues se le sujeta casi entero así, abarcando casi hasta el bañador, hasta el pañal, ¿vale? Y ahí lo mismo, se le desplaza de un lado hacia el otro, pero boca abajo. Este tiene que tener un poquito de control cefálico, ¿vale? Control de cabeza para poder hacerlo, o sea, que hasta los 3-4 meses, incluso 4-5, para que la cabeza esté bien erguida y no se le caiga todo el rato hacia el agua, ¿vale? Bien, el siguiente es sumergirle. Sí, se les puede sumergir debajo del agua a los bebés, claro que sí, y deberían de, además, irse haciendo con ello, ¿vale? Para que no les asuste y desde pequeñitos hay que sumergirles para que sientan esa sensación. ¿Qué hay que hacer? Siempre, siempre hay que soplarles en la cara antes de meterlos debajo del agua, porque tenemos un reflejo que es el de apnea, nosotros también cuando nos sumergimos los adultos debajo del agua, dejamos de respirar de forma automática, y el bebé lo va a hacer también, pero al soplarle lo que va a hacer es que coja ir antes de bajar, porque si le bajas, nosotros los adultos lo hacemos, antes de sumergirnos, pues cogemos aire, pero el bebé no sabe que se le va a sumergir. Entonces, si le soplas, tiene el reflejo de respiración de eglución, o sea, lo que va a hacer es, y ya le sumerges, y ya sabes que ha cogido aire antes de sumergirle, ¿de acuerdo? Y hará una apnea debajo del agua y no pasará nada, no tragar agua y le vuelves a sacar, ¿de acuerdo? Es un instante, ¿eh? No se le deja ahí abajo, debajo del agua unos segundos, no. ¡Pum, pum! Afuera, adentro y afuera. Y eso se puede hacer, pues de vez en cuando, o incluso cuando ya son un poquito más mayores que se lanzan desde el bordillo o están sentaditos y le agarras y le metes dentro del agua, ¿vale? Eso se puede hacer también a medida que vayan ganando confianza. No fuerces al bebé, no hagas cosas que no le gustan para que no le coja manía al agua, ¿vale? Que es muy divertida y a todos les encanta. ¿Ves? Meter y sacar del agua, se puede hacer. Hombre, sin sumergir la cabeza, porque no le da tiempo al pobre bebé, eso sería un castigo, ¿no? Pero hasta la cabecita, tronco y cabeza, meterlo y sacarlo, y ya te digo, desde el bordillo, cuando ya se logran sentar, también se puede hacer. Y al finalizar, pues tenemos que tener preparada la toalla, ¿vale? Que no coja frío, siempre nos fijamos en los labios que no estén moraditos, que no esté tiritando, ¿vale? Que no esté mucho tiempo pasando frío el bebé. De hecho, se dice que no más de 10 minutos, los menores de 6 meses. 10 minutos es más que suficiente en el agua. Y, bueno, pues luego aclararles siempre, siempre con agua dulce, como te digo, y echarles crema hidratante, porque tanto el salitre, el sol y el cloro deshidrata mucho la piel y es bastante agresivo para la piel, y bastante dañino, ¿vale? Entonces, la hidratación luego es muy, muy importante. Muy bien, pues a los niños les encanta el agua y es una forma de jugar con ellos, de estimulación, que le van a venir muy bien para aumentar el tono muscular, para tener un ratito con mamá, papá y bebé. Y, bueno, no tengas miedo a hacerlo sin ningún problema, especialmente en momentos de muchísimo, muchísimo calor o de vacaciones, para que todos podáis disfrutar de ello. Simplemente siguiendo las pautas de sol, crema, quitar bien, endulzando luego el cuerpo con agua dulce. Y, bueno, pues haz estos ejercicios de estimulación que te he dicho. Recuerda, empujando el bordillo, pataditas con el bebé hacia arriba, pataditas con el bebé hacia abajo, si ya tiene control de cabeza, sumergirlo un poquito y saltar con el bebé por el agua. Estos ejercicios le van a encantar y seguro que a ti también. Bien, pues espero que te haya servido y nos vemos en otros vídeos de FisioOnline. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude. Ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo, visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a este, tu canal de FisioOnline.